...argentino-finlandesa que nos sumerge en una historia de amor protagonizada por Mahalia y Norberto, dos desconocidos que se encuentran en un vuelo intercontinental y está protagonizada por Andrea Torres y Marcelo Melinco. Marcelo, muy buenas tardes. Horacio y Marcelo te saludan, bienvenido al espectáculo de Yo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Marcelo, un gusto grande. Horacio, te está hablando. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, te estás preparando después de la premiere del martes en Córdoba. ¿Cuál fue un poco esa primera respuesta que recibieron por parte del público? Muy cálida, muy emocionante porque es una película, es un género romántico, dramático y como una comedia romántica, pero con drama. Y aprovecho también que escuché que decía Finlandia, es Filipina. Gracias por la corrección. La coproducción es con Filipina. Son asiáticos, es una colonia española. Hoy es más bien parte del imperio estadounidense, ya hace 100 años. Y esta aventura es una historia de amor chiquita, pero es una gran producción porque tiene tango, tiene escenarios de Córdoba, escenarios de Filipinas, playas paradisíacas, hoteles, avión. Bueno, amor y profundidad en el encuentro de eso, ¿no? Que tanto nos gusta enamorarnos. Bueno, y lleva en su haber un poco que es la primera coproducción que recién me estabas con muy buen tino corrigiendo porque me equivoqué, dije lo de Finlandia. Y es la primera coproducción de Argentina con Filipinas, precisamente, ¿no es cierto? Todo un hecho histórico. Todo un vacío a la historia y no por ser famoso, sino por ser un trabajador de la cultura que le tocó contar una historia entre, justamente, dos culturas, ¿no? La argentina y la filipina. Y la verdad que no tengo más que gratitud porque fue una aventura. Imagínate, fuimos en lancha a filmar a las islas, los mejores hoteles y todo lo que la película conlleva para un buen viaje de amor y de pasión, como se llama la película. Sí, ya lo veía, la pasaban bárbaro hoy en Filipinas. La verdad que los envidiaba. Sí, no me puedo quejar. ¿Qué querés que te diga? Hermosos los paisajes naturales, además. ¿En qué meses filmaron, Marcelo? ¿Se cortó ahí un poquito? Sí, te preguntaba, ¿en qué meses filmaron por el clima y todo eso? No, allá sabés que fue época que casi estábamos rozando lo que llaman las épocas de lluvia. Mirá. Que son como las, son los periodos donde menos calor hay. Sí. Pero lo que menos calor hay son 32, 35, 28, 30 a las 5 de la mañana, ya a partir de ahí en todo el día se va hasta 30 y pico largos. Bravo. Y a las 5 y media de la tarde se hace noche, te levantás muy temprano, a las 6 de la mañana se está todo el mundo en actividad. Mirá. Los niños después tienen su tiempo para recreación, después de las 5 de la tarde salen a tomar a los bares, van a la playa, tienen una vida bastante completa porque evidentemente el hemisferio contrario al nuestro no les pide dormir más que 5 horas. Claro. Yo estuve 2 meses durmiendo 5 horas y estaba como nuevo, yo contaba que acá duermo 8 horas y me preguntaban si me sentía bien, porque dormía tanto. Tampoco duermo 8, duermo 7, pero en ocasiones si puedo 8 también. Y hasta con 5 horas estábamos todos arriba y ya con mucha energía, así que evidentemente algo astronómico sucede que la vida ya es menos sueño y más vívido. Marcelo, ¿y la alimentación de qué se trataba? No, son bastante latinos como te cuento, como es una colonia española, es carne, pollo, arroz y pescado, no hay nada nuevo. No hay variaciones grandes, la verdad que son bastante latinos como nosotros, son asiáticos latinos, imagínate, pudimos conectar emocionalmente, así como una cosa que tiene el latino corporal, de abrazo, de risa, de toqueteo latino, lo que sabemos, lo que es un roce como somos los americanos, y lo tienen, lo tienen por los españoles en cuanto a lo latino y lo tienen por Estados Unidos, en cuanto a lo que, bueno, es una colonia española, pero tomada por Estados Unidos hace 100 años, incluso si uno busca en internet, parecería que, parece de cuento, pero Estados Unidos compró esas islas por 20 millones de dólares. Son las cosas que hoy uno no entiende mucho, pero si investiga, estudia un poco, se encuentra con sorpresas. Pero bueno, la gente es muy cálida y la verdad que fue una aventura, yo estoy súper agradecido, como para cualquier actor, te ofrecen ir a filmar a Asia, a una aventura de este tipo y qué voy a decir. Claro, no deja de ser una linda experiencia actoral para ustedes, claro, claro. Claro, claro, aparte de que estuve trabajando, disfruté del viaje, disfruté de conocer gente, de la cultura, del lugar de pisar Asia por primera vez, y bueno, dos meses intensos, pero valieron la pena y además con una producción cordobesa, yo hago el chiste de que allá estaba solo, porque estaba entre filipinos y cordobeses. Así que bueno, nada, también me hice muy amigo de toda la gente de Córdoba, que es una producción original de ellos, y del polo audiovisual de Córdoba también está, hay varios apoyos de Córdoba para esta producción, es una producción cordobesa, filipina, argentina. Bueno, la verdad, Marcelo, les deseamos el mayor de los éxitos para esta hermosa película, y que bueno, para los que no conocemos filipinas, bienvenido sea este film, así nos ponemos al tanto de ese lugar tan hermoso. Sí, está en el Gaumont, es muy accesible para poder ver cine de estreno, y con un hermoso cine, y la película, este es un buen viaje por un dinero accesible, es una buena salida. Ya lo creo. Bueno, Marcelo, por mi parte fue un gusto conocerte, y bueno, te dejo con el otro Marcelo. Un abrazo, viejo. Bueno, gracias por todo, un saludo a todos. Gracias, muy amable. Marcelo Melingo, presente en el espectáculo de Yo. Un viaje por la memoria, la de nuestra sociedad, construida sobre la base de muchos imaginarios. De chiquita, me preguntaba por qué mi pelo así, la boca, los rulos. Los rasgos de la nariz, los labios gruesos.